La república, como es el caso de los diputados de la Asamblea Nacional, con cualquier tipo de argumento como este, que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces esto es muy peligroso porque atenta contra la institucionalidad en el país y por eso hemos alegado que en Venezuela la institucionalidad está agonizando. ¿A cuántos años le dan de condena si la asumida culpable se somete a este juicio de estos delitos? Bueno, estos son delitos que tienen penas muy altas, que llegan hasta los 25 años aproximadamente y bueno, pero no tienen ningún tipo de sentido en la realidad. Esta es una acusación absolutamente temeraria y que no tiene ningún tipo de fundamento, como ya nos explica. ¿Es el mismo caso de los presos políticos? Pudiera ser, sí. De todos los presos políticos. En Venezuela hay una persecución desmedida contra personas que piensan distinto, a quienes se les han forjado actuaciones, se les ha llevado a procesos bizarros en los que se les acusan de delitos que jamás han cometido, solamente por pensar. ¿Podrían engrosar ese expediente de Guevara utilizando la ley contra el odio? ¿O contra algún otro? ¿Podrían engrosar ese expediente de Guevara utilizando esta ley contra el odio? ¿O podrían verse casos con el juzgado de la asamblea? Bueno, en materia penal no pudieran hacerlo en el caso de Freddy Guevara porque no es retroactiva la responsabilidad penal y la aplicación de una ley como esta. Pero sí, de aquí a futuro esto también deja la puerta abierta para la persecución a la disidencia como quiera. Y lamentablemente, pues como ya hemos hablado, nosotros consideramos que en este momento la crisis institucional en el país no da garantías para la defensa en ningún ámbito judicial.